Yeah, oye, jeje, andamos en PR como en RD, y en RD andamos como en Dubai, y en Dubai andamos como, jeje, como andamos en Miami, como andamos en Tulao, por la usted el sistema, como un árabe en Dubai, como un árabe en Dubai, jeje, me la diva en Uruguay, ca, so low. Como un árabe en Dubai, como un árabe en Dubai, como un árabe en Dubai, bye, 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 bye Entonces fronteándome a mí, si tú tienes que mamar mi CD Esta gente está roncando, sin poder, ni que a mí, sin tener La mujer que anda contigo se fue, conmigo se fue Y dime qué vamos a hacer, ella quiere que le dé Yo la voy a complacer, corre en el jazer Cuando te enseñe la Duracell, baby, ¿qué es lo que? Aquí el sexo es cinco estrellas como el hotel Uh, CW, mami si tú quieres te dilúen Pues R la grasa, en R de melaza Los pandas en la casa Dímelo Huchito, dímelo Pan Amo Andamos en Dubái como un árabe 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 en Dubái Exacto Como un árabe en Dubái 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 Como bombeo, un avión los kilowapalo, vino La pistola dentro ya te color vino La 700 Jayce y 350 vino Cuando toquemos tierra en la migra No mames el bicho, no, bebiendo la ley Vueltamos desacatado, las mujeres Los ricos me las clavo pelado Las tetas como avión, que ahora hace una explosión El culo es árabe, mal explota a to Con dos baby en un solo jet ski Las baby saben que a la movie no estén en ti De esas de los chavos como tú esta puta edictriz Siempre en la cocina con el chenuca por servir Como un árabe en Dubái, como un árabe en Dubái Como un árabe en Dubái, como un árabe en Dubái Como un árabe en Dubái, como un árabe en Dubái Ve, ve, como un árabe en Dubai Ve, ve, como un árabe en Dubai Ve, 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 vas Ve, ve, ve ¡Suscríbete al canal!